Hola que tal esto es como todas las semanas resumen latinoamericano un programa que ustedes ya están acostumbrados a ver que se emite desde Argentina y que retransmiten en varias televisoras del continente para dar a conocer información y también análisis y entrevistas sobre lo que ocurre en el tercer mundo. Hoy tenemos una entrevista realmente excelente realizada por nuestros colegas del canal Russian Today al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel aborda en esta entrevista una innumerable cantidad de temas que hacen a la situación que vive hoy Cuba, más de 60 años de bloqueo, un hostigamiento incansable por parte del imperialismo y de sus cómplices, pero también una resistencia férrea, sólida, heroica del pueblo cubano y de su dirigencia revolucionaria. Hablamos de la realidad de Cuba, hablamos de su contexto y precisamente usted en los últimos días ha tenido muy poco tiempo libre, ha tenido una agenda bien apretada, ha sesionado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y se ha aprobado una ley de comunicación social que se llevaba esperando varios meses. Usted y muchas otras personas la ha calificado de ciudadanía histórica y que tiene un vínculo directo con la seguridad nacional. ¿Por qué? Bueno, gracias a ustedes, Russia Today, por estar nuevamente en Cuba. Bueno, de hecho están todos los días en Cuba y manifestarle una vez más nuestra admiración y el respeto por la profesionalidad con que realizan su trabajo y cómo llevan también las voces de los países emergentes, de economías emergentes, de los países que somos agredidos también al mundo para que se conozcan nuestras realidades. En la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión extraordinaria, como parte de la continuidad que le da el país al ejercicio legislativo necesario e intenso que debe dar en el menor tiempo posible como resultado de las leyes que soportan, que apoyan la nueva constitución que aprobó el país, se aprobó una ley de comunicación social. Hay que decir que es una ley histórica porque es primera vez que en Cuba, en Revolución, se aprueba una ley que lleve estas temáticas, estos contenidos. Rosa Miriam explicaba que las normas con las que se regía el trabajo comunicacional en Cuba databan de la colonia, estaban totalmente desactualizadas. Y yo creo que era una aspiración del mundo de la comunicación social en Cuba, de los medios de prensa, de los comunicadores sociales, pero también de la población. Yo diría que es una ley moderna porque reconoce todos los espacios que existen hoy en el ámbito de la comunicación, plantea las interrelaciones en esos espacios. Está centrada hacia el bienestar del pueblo, de la población, también al aporte de la comunicación social como pilar en la gestión de nuestro gobierno. Y creo que es una ley que constantemente habrá que observar en su implementación y habrá que enriquecer porque yo creo que todavía el conocimiento sobre los procesos de comunicación social, sobre todo en la construcción socialista, están, por decirlo de alguna manera y valga la redundancia, sin construcción permanente. Y además porque los procesos que se están dando están marchando a una velocidad tremenda, sobre todo en lo que la gente, en lo que los expertos consideran el espacio digital. Y donde los roles se entrelazan, digamos que los roles no van teniendo fronteras, se rompe el esquema emisor-receptor, emisor-mensaje-receptor tradicional y prácticamente hoy una persona o alguien que esté en redes sociales es a la vez emisor, es a la vez receptor. Entre todos construimos contenido, entre todos recibimos contenido, entre todos interactuamos y estamos a la vez en los diferentes escenarios, en los diferentes espacios. Yo creo que todo eso lleva también una observación, un desarrollo y por lo tanto no podrá ser una ley que permanezca durante muchos años sin cabo. Y por otra parte la aprobamos un contexto en que Cuba, como otros países, es totalmente agredida mediáticamente por campañas de odio, por campañas de calumnia, por campañas de descrédito que están orquestadas y están orientadas desde centros de poder imperiales apoyados por el gobierno de los Estados Unidos y sobre la base de plataformas transnacionales que por una parte hablan de toda una democratización de las redes cuando sabemos que cada vez las redes son menos democráticas y son sostenidas, son dirigidas, son gestionadas por un número pequeño de transnacionales que tratan de que las mismas respondan a sus intereses y por lo tanto hay mucha manipulación de contenido. Yo creo que es importante también toda esa voluntad que tenemos por poner nuestros contenidos también en todos los espacios de la comunicación social. Y lo otro que hacia lo interno, toda la gestión de comunicación, que la población se sepa comunicar, que hay una comunicación más efectiva, más directa, más amplia, más democrática, más transparente entre las instituciones del Estado, las instituciones públicas, los diferentes actores económicos de la población en sentido general, también da un marco de apoyo, de fortalecimiento, de perfeccionamiento en nuestra sociedad como la participación popular en todos los ámbitos. Por lo tanto yo creo que sí que es una ley histórica y que ahora la tenemos que apoyar desde la voluntad de la implementación. Sí, precisamente esa era una de las preocupaciones populares, ¿no? Esos canales de comunicación entre el pueblo y los dirigentes. ¿Usted cree que eso se va a perfeccionar con esta implementación de la implementación? Yo creo que se va a perfeccionar. De hecho estamos en un momento diferente. Yo creo que en los últimos años ese camino se ha ido avanzando, se han ido construyendo consensos a partir del propio debate. Hoy mismo en el proceso de creación normativa que está llevando el país para las leyes y las políticas públicas hay un nivel de consulta y de participación popular muy grande a través también de plataformas digitales y de otros espacios de debate muy comunes. El propio ejercicio que realizaron los candidatos a diputados antes de las elecciones recorriendo y participando con el pueblo en encuentros fue también una expresión de comunicación social democrática, amplia e inclusiva. Y yo creo que sí que vamos construyendo esos consensos necesarios y una manera de hacerlo. A ello insistía mucho cuando me refería a la ley y sobre todo al papel de la comunicación social en el país, lo importante que era que trabajar en la educación de la población, en la educación de las personas con relación a la comunicación social. Tenemos también que construir una cultura de comunicación social, una cultura del debate, una cultura del diálogo. Es mucho más fácil decirlo y explicarlo que hacerlo y lograrlo. Y además, porque vemos que este es un paradigma que defienden muchos en el mundo, pero que se rompe cuando desde el discurso de diálogo se tratan de parapetar los diálogos o se tratan de fracturar los diálogos cuando otros dicen cosas diferentes a las que se quieren imponer. Yo creo que son los retos y los desafíos de este mundo. Y ahí estamos. Decíamos al inicio que usted ha tenido unas semanas, unos meses, pudiéramos decir, bastante intensos también porque Cuba ha recibido una larga lista de visitantes extranjeros, pudiéramos decir, de altos cargos políticos. Rusia ha sido un país destacado dentro de esta lista. Ha recibido del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, al presidente de la petrolera estatal rusa, Sechín de Rosneft. Y se ha firmado recientemente, durante la visita del viceprimer ministro Chernyshenko, una larga lista de acuerdos, de convenios. ¿Qué balance hace de estos últimos meses en las relaciones entre Cuba y Rusia en específico? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que reconocer que hay una excelente relación entre la Federación de Rusia y Cuba. Una excelente relación que responde a lazos históricos de amistad, a lazos históricos de hermandad que se forjaron desde la época de la Unión Soviética y que marcó muchos hitos en materia de relaciones entre nuestras naciones y nuestros pueblos. Yo siempre argumento, cuando estamos hablando con amigos rusos, que incluso eso llegó al ámbito de las familias. Hay familias cubanos-rusas. Miles de estudiantes o de personas que eran jóvenes en aquella época de mi generación estudiaron en la Unión Soviética, se graduaron. O sea, que una parte importante es el talento de la fuerza de trabajo calificada que nosotros tenemos en el país se formó en Rusia y hubo todo un intercambio intenso de relaciones de todo tipo, políticas, económicas, comerciales, de amistad y también familiar. Y eso no lo borran los años, al contrario. Cuando son buenas relaciones, cuando han sido sobre la base de un respeto y de una amistad verdadera, se van consolidando y son capaces de sobrepasar los malos momentos o los momentos en que puede haber existido incomprensiones o alguna fractura. Y en estos momentos esas relaciones son excelentes. Tiene que ver mucho con esa historia, con esa base, pero tiene que ver mucho también con el propósito y la voluntad que ha existido desde ambas partes, desde ambas naciones, en fortalecer las relaciones en medio de la incertidumbre de este mundo tan complejo. Yo considero al presidente Putin como un amigo, como un amigo sincero hacia Cuba, que además lo ha demostrado con hecho. En las últimas conversaciones que tuvimos cuando visitamos, en el mes de noviembre del pasado año, la Federación de Rusia aprecié una enorme comprensión en el presidente Putin de los problemas de Cuba, de la situación que está viviendo Cuba. Por otra parte, un reconocimiento del presidente Putin a la heroicidad del pueblo cubano y a la manera en que nosotros, sin doblegarnos, hemos enfrentado la agobiante situación que provoca un bloqueo recrudecido en estos tiempos. Y por otra parte, la voluntad del presidente Putin, líder ruso y un líder mundial, de apoyar a Cuba en todo lo que esté al alcance de la Federación de Rusia. Y a partir de ese momento se ha desatado una cantidad de acciones. Yo siempre le digo a las partes rusas, toda la semana uno recibe noticias que demuestran que hay un movimiento en las relaciones económicas, económico, financieras, para no hablar de las políticas que demuestran que se están haciendo y se está dando seguimiento a los acuerdos que tuvimos entre nosotros. O sea que yo creo un excelente momento de relaciones, una voluntad política y una fortaleza en las relaciones políticas, porque nosotros coincidimos en muchos puntos de la agenda internacional. ha propiciado que ese estado de relaciones bilaterales alcance todos los ámbitos. O sea, están presentes de manera excelente en el ámbito de los presidentes, están presentes de manera excelente en el ámbito de las cancillerías, en el ámbito de gobierno, en el ámbito de los parlamentos y en el ámbito de las instituciones. Por lo tanto, y como tú lo decías, se han producido en estos meses visitas muy importantes, Bolodín, presidente de la Duma, Patruche del Consejo de Seguridad, Oreskin, un asesor del presidente Putin para los temas económicos, Titov como representante del empresariado ruso, Lavrov y Chernyshenko en la visita más reciente, también con todo un grupo de ministros y todo un grupo de empresarios también ruso. Y tuvo lugar la XX Comisión Intergubernamental, que es el mecanismo que tenemos para avanzar en las relaciones económico-comerciales. Nosotros, por una parte, estamos condenando y estamos rechazando la expansión de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Condenamos enérgicamente todas las medidas y sanciones que se han aplicado como método de coerción contra la Federación de Rusia. Agradecemos mucho la cooperación que nos ha dado Rusia de manera humanitaria, en alimentos, pero sobre todo la cooperación que dio la Federación de Rusia cuando nosotros vivíamos los momentos más complejos de la pandemia y teníamos un pico pandémico complejizado además porque en ese momento nos empezó a faltar el oxígeno producto de una ruptura. De Rusia llegaron máquinas generadoras de oxígeno medicinal, llegaron los apoyos de transportación para que Cuba pudiera mover e importar oxígeno desde países cercanos, el área de América Latina y el Caribe. Y todo eso fue con una muestra de actudismo, con un desinterés tremendo y con un compromiso de los que vinieron a apoyarnos tremendo. Y ahí es donde se prueban los verdaderos amigos en los momentos más difíciles. Hemos tenido también, hemos recibido donaciones de medicamentos, hemos recibido donaciones de alimentos y el resultado también de la Comisión Intergubernamental ha sido muy positivo. Indudablemente, a partir de esa fortaleza de las relaciones políticas, estamos en un momento también de reforzamiento, de renovación de las relaciones económico-comerciales y financieras. Hoy hay que decir que proyectos de colaboración o de cooperación de la Federación de Rusia con Cuba están insertados en los ejes estratégicos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, como son el eje o el sector energético, el sector del transporte, el sector de la industria, el sector de la industria biotecnológica y farmacéutica, el sector de las telecomunicaciones y también el sector agroalimentario y con la posibilidad de extensión a otros sectores que también se están evaluando y dándole continuidad también a la colaboración histórica que ha existido en el ámbito, digamos, social o espiritual, como son los intercambios en materia de educación, educación superior, salud, deporte y cultura. Todo eso estuvo en la agenda, presente en la agenda de la vigésima comisión intergubernamental. Se firmaron importantes acuerdos, o sea, que apoyan importantes proyectos como son el mejoramiento de la infraestructura de la generación termoeléctrica en el país, avanzar en lograr un suministro estable de combustible, también aspiramos un suministro estable de trigo y fertilizante desde la Federación de Rusia a Cuba, el incremento del turismo y toda una dinámica de participación del empresariado ruso en Cuba que indudablemente va a potenciar nuestros programas de desarrollo económico y social. O sea, que yo diría que en síntesis es una relación de amigos, es una relación en términos políticos estratégica, es una relación basada en un sentimiento de respeto, de amistad, de coincidencia en temas políticos y también con una potencialidad de participación conjunta, mutua, con beneficio para ambas partes en las relaciones económico, comerciales y financieras porque también hay proyectos que tienen que ver con la finanza que se están desarrollando de manera conjunta. Yo te diría que hay un momento renovado de nuestras relaciones y nosotros agradecemos mucho ese apoyo de la Federación Rusa. En las calles hay muchísimas expectativas porque las personas entienden que esos acuerdos se van o se deberían traducir en la realidad cotidiana del cubano. Y yo creo que van a tener indudablemente en el mediano plazo un impacto importante en la calidad de vida de los cubanos. ¿Y qué le dicen a aquellas personas que critican este vínculo, que están preocupados por el asesoramiento que podría brindar Rusia al sector empresarial de Cuba? Hay que ver cuando hay personas que se oponen a esto o que tienen duda hay que ver de qué parte vienen esas personas porque yo creo que lo primero que nos tenía que preocupar a todos los que sentimos por Cuba es como un vecino poderoso nos bloquea y cada vez nos recrudece más con su bloqueo nos aprieta más las tuercas y sigue tratando de encantar con cantos de sirena. Da falsas expectativas de un supuesto esfuerzo por mejorar la situación cubana cuando todo lo que vivimos es lo contrario. Y entonces llegan amigos de otros lugares de otras latitudes que realmente si nos apoyan con hechos concretos y en condiciones que no afectan nuestra soberanía. Yo creo que también responde a que como parte del conflicto europeo en el mundo mediáticamente se ha construido una campaña difamatoria de la Federación Rusa de los valores del pueblo ruso yo creo que se ha engendrado una rusofobia y también Cuba no es una burbuja y puede haber personas que tengan esos criterios. Veremos cuando las cosas se materialicen cuando tengan un impacto concreto en nuestra situación que pensarán en esas personas y yo creo que la mayor parte del pueblo cubano siempre será un pueblo agradecido. Usted hablaba precisamente del contexto en el cual se producen estas mejoras de las relaciones entre Cuba y Rusia es un contexto en el cual también se está viendo el desarrollo para muchos expertos en pasos agigantados de la multipolaridad con unos BRICS que tienen ahora mismo una lista de países candidatos a integrar esta agrupación que ha crecido muchísimo en los últimos meses un proceso de desdolarización internacional ¿cómo asumiría Cuba su rol dentro de todo este contexto? A ver antes de pasar a reconocer el papel de los BRICS donde la Federación Rusia tiene también un liderazgo yo diría que hay que caracterizar qué es lo que está primando en las relaciones internacionales en el mundo hoy las relaciones internacionales en el mundo están sobre la base de una política agresiva y hegemónica del gobierno de los Estados Unidos que constantemente levanta muros aplica sanciones coercitivas chantaje agresión calumnia por otra parte en lo económico esa política hegemónica se manifiesta en un control total de la economía mundial por parte del gobierno de los Estados Unidos y por parte de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco y el Banco Mundial y todo esto crea una enorme incertidumbre sobre la manera en que se puede solucionar los problemas que agobian al mundo los problemas globales porque con todas estas políticas y sus efectos cada vez se están sintiendo de una manera más intensa los problemas asociados al cambio al cambio climático los problemas de la insuficiencia alimentaria en el mundo los problemas de quiebre de los sistemas de salud como quebraron con la con la pandemia el analfabetismo creciente que hay en el mundo la inseguridad los problemas que atentan contra la paz la paz mundial y por otra parte predomina un orden económico internacional totalmente injusto antidemocrático y ante esta ante esta visión y ante esta imposición hegemónica de ese orden económico internacional los BRIC ¿qué nos muestran? Bueno los BRIC yo creo que muestran una alternativa importante para la integración económico comercial sobre todo de los países con economía emergente de los países más pobres los países del llamado tercer mundo los países del sur porque los BRIC ante todo defienden la multipolaridad el lateralismo en las relaciones y yo creo que ahí hay que reconocer también el papel y Cuba lo reconoce el papel importante del liderazgo que juega Rusia en lograr que el mundo avance hacia el multilateralismo al defender el multilateralismo los BRIC están planteando una oposición a los conceptos de la guerra fría están planteando están dando la posibilidad de un orden económico internacional más justo más equitativo que favorezca todo está propiciando que haya relaciones más cooperativas entre países en las relaciones económico comerciales y además de eso con toda esa visión está favoreciendo relaciones que hagan perdurar la paz y que hagan y que garanticen la seguridad internacional por lo tanto yo creo que es un espacio muy apropiado para los países del tercer mundo los países en desarrollo digamos que eso es más o menos la concepción de los BRIC en términos políticos ahora los BRIC también como parte de esa defensa del multilateralismo y con ese enfoque político sobre el orden económico internacional los BRIC están planteando separarse de la dolarización en las relaciones económico comerciales y este es otro punto importante ¿qué significa separarse de la dolarización en las relaciones económico comerciales? bueno primero que crea las bases para que en relaciones más inclusivas más favorables todo un grupo de países puedan integrarse en sus economías en relaciones económico financieras que al apartarse del dólar evitan las sanciones que se imponen por el uso del dólar desde los Estados Unidos o desde otros centros de poder en el mundo porque Estados Unidos utiliza el dólar también para imponer sanciones económicas y financieras Cuba es un ejemplo de eso con el bloqueo y con la negativa que Cuba pueda realizar operaciones financieras en dólar que son perseguidas por instituciones financieras norteamericanas y así hay sanciones con otros países llama recientemente la atención como un congresista norteamericano en días pasados de una manera abrupta soberbia criticaba cuando vio una declaración de que Brasil y China iban a un intercambio sin dólares criticó diciendo algo así como ahora son dos mañana serán cuatro después serán más y perderemos la capacidad de sancionar y de controlar a los países por no usar nuestra moneda está en el ADN imperial está en la sangre que corre por el imperio y es tan brutal que lo dicen de una manera así tan cínica tan abierta porque está dentro de sus propias convicciones por lo tanto aquí mismo uno se da cuenta de cuál puede ser el alcance la vitalidad las posibilidades que puede dar a las relaciones económicas o comerciales con estos planteamientos que pueden ir conduciendo poco a poco a la construcción de un orden económico internacional más justo más cooperativo más inclusivo más democrático y al final todo eso va a redundar también en más paz y más seguridad internacional y más posibilidades para para todo y va a romper la hegemonía la hegemonía imperial norteamericana la hegemonía del Fondo Monetario Internacional la hegemonía del Banco Mundial y va a propiciar el desarrollo de de nuevas formas de relaciones económico comerciales y yo creo que Cuba es uno de los países que que necesita integrarse a todas estas a todas estas maneras de concebir la economía de una manera diferente y de poder participar en este tipo de relaciones económicas o financieras se habló recientemente sobre la posibilidad del intercambio comercial con Rusia en la moneda rusa en el mundo estamos también estableciendo filiales de bancos cubanos en Rusia filiales de bancos o de agencias financieras rusas en Cuba o sea todo esto empieza también a moverse en ese sentido y lo estamos viendo también con otros países y al mismo tiempo vemos una posición que muchos catalogan de creciente agresividad de los países no solamente de Estados Unidos sino también de algunas naciones europeas catalogando a los países occidentales como metafóricamente como un jardín al resto como una jungla esa fue una frase del jefe de la diplomacia europea Josep Borrell también el presidente francés Macron con un discurso bastante muchos le llamaron neocolonial en sus recientes visitas a África ¿por qué esta postura occidental? Yo creo que es parte de ese pensamiento hegemónico que siempre ve como traspatio a los países pobres que siempre ve como traspatio a los países en desarrollo y que solo su visión hacia esos países es de cómo aprovecha los recursos de esos países para saciar sus apetitos imperiales y sus apetitos hegemónicos es parte de la estructuración de pensamiento de toda esa de toda esa ideología neoliberal de esa ideología burguesa Muchos políticos latinoamericanos dicen que es necesaria una nueva independencia de la región ante todas estas prácticas de carácter neocolonial que se evidencian ¿Usted opina así? Yo creo que la región latinoamericana está llamada a integrarse cada vez más y yo creo que es una deuda que tenemos todos los latinoamericanos porque desde la independencia de nuestras naciones en los años 1800 todos los próceres latinoamericanos los principales próceres latinoamericanos Bolívar Martín San Martín Oín todos Benito y Benito llamaron a la integración latinoamericana a la necesidad de que fuera una sola una sola América y eso lo debemos todavía yo creo que nos hemos ido integrando pero todavía nos faltan muchas cosas por hacer y sobre todo por concretar proyectos y por concretar ideas y propósitos y hoy América Latina y el Caribe es la zona que se manifiesta con más desigualdades en el mundo Usted hablaba de Venezuela y recientemente se vio lo que muchos consideran el final político de aquel autoproclamado presidente Juan Guaidó ¿Qué opinión tiene sobre la forma en la que finalizó esta historia y el contexto actual entonces de las relaciones Yo creo que es una barbaridad política de los Estados Unidos haber querido construir ese montaje injerencista en Venezuela construyeron un presidente trataron de imponer un presidente aprovechando un momento complejo en la situación latinoamericana y en la situación en particular venezolana y en fin de cuentas lo que favorecieron fue un proyecto que no tuvo ningún apoyo popular un proyecto que fue totalmente injerencista y por injerencista es negado por injerencista no es apoyado y por otra parte un proyecto fracasado totalmente fracasado yo creo que ahí tiene que ver mucho en el desmonte de todo este proyecto la paciencia y la sabiduría con que actuó el gobierno bolivariano la unión cívico militar que encabeza la revolución bolivariana la sabiduría política y el ejemplo que jugó el presidente Maduro hay que decir que Venezuela que juega un papel relevante como explicaba anteriormente en América Latina ha sido un país también agredido sancionado ha sido un país cuyo sistema electoral ha sido el más revisado el más comprobado en el mundo y ha sido un país que ha desarrollado toda una voluntad de diálogo interno para superar sus situaciones para perfeccionar también su sociedad y en esa voluntad de diálogo en esa sabiduría en ese empeño por avanzar le han ido dando al pueblo venezolano las verdaderas luces de donde están las razones las verdaderas luces de donde está la posibilidad de una vida mejor y por lo tanto eso por sí solo ha desbaratado todo este proyecto injerencista que creo que le sirva de elección al gobierno norteamericano y esto es todo por hoy nos despedimos como siempre hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos